Acto de homenaje celebrado ayer por el aniversario del atentado de Palmanova en 2009, en el que murieron dos guardias civiles. Alberto Vera pocos meses después del desarme que escenifica ETA, miembros de la banda que permanecen huidos en el extranjero y parte de sus presos en las CRCLs de España y Francia han empezado a buscar una salida individualizada a su situación, que pasa principalmente por renunciar a la banda, de esta forma buscan acogerse a beneficios penitenciarios y judiciales. Los integrantes de la organización terrorista ETA han interiorizado que el fin es real, que no hay vuelta a TRS, que no hay dirección ETA que fije el ENE así que por tanto, no existe ninguna estructura que le respalde. Por este motivo se estene produciendo estos pasos individualizados que han sido detectados por los especialistas en la lucha antiterrorista del Ministerio del Interior. Por una parte es la situación de los presos. Recientemente, el colectivo de reclusos el autodenominado Frente de Maco realiza un sondeo entre los suyos para saber si estaban en disposición de mantener la LNEA dura o si java que modificar la ruta y acoplarse a la situación de presos comunes. Para acceder a beneficios penitenciarios, los ETA secundaron el cambio de ruta. El colectivo de presos quedó pendiente de organizar la LNEA de trabajo nueva de cara a septiembre, pero las peticiones han comenzado a llegar. Los presos quieren desvincularse uno a uno de la organización ETA para poder convertirse en reclusos comunes y salir de la legislación antiterrorista. Este camino, ya abierto hacia Osco la V en anclares, permite comenzar a acogerse a situaciones de las que disfrutan el resto de los presos y se renuncia a ETA. Gracias a esta posibilidad, muchos de estos ETA-ras comenzarán en breve a disfrutar de permisos penitenciarios y un importante enemero podarán acogerse incluso al tercer grado. Desde el Ministerio del Interior se advierte no obstante de que no haberá atajos, que no se acelera de excarcel HN alguna y que los ETA-ras que quieran entrar en la VA de los presos comunes deben demostrar claramente su ruptura con ETA y su arrepentimiento. Una de las batallas que tienen abiertas las subetimas con el colectivo de presos es que la exigencia del Estado sea mayor y se obligue a que colaboren con la justicia. Actualmente sigue habiendo MS de 370 asesinatos de ETA a los que la justicia no ha puesto a en el rostro del asesino. El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoce en una reciente entrevista con El Mundo que esa colaboración de los terroristas no se es produciendo. Actualmente estén cumpliendo condena en SPA y en Francia alrededor de 350 terroristas, la dinmica penitenciaria entre ambos pases sobre estos internos camina en paralelo. Si finalmente se produce esta nueva situación carcelaria, los internos de ETA que cumplen prisión en el país vecino acabarán pidiendo su traslado a SPA para cumplir el resto de su condena y as poder acogerse a los beneficios penitenciarios tras su salida de la organización terrorista. Desde Interior también aclaran que mientras exista ETA como tal no haber modificaciones en la dinmica antiterrorista y no se acabar con la política de dispersión. Persiene, otra cosa ser cuando ETA emita un comunicado anunciando su disolución. A partir de ese momento, la dinmica podrá ser totalmente diferente. En cuanto a los huidos, se estima en OMS de una treintena los integrantes que a ETA forman parte de ETA y que tienen como misión fundamental cuidar las estructuras que la banda tiene a ETA en Francia y, sobre todo, evitar ser detenidos. Sin embargo, con el declive etárralos fondos se estén acabando y elementos como la cobertura de pisos. También E, ADMS, A y AN un importante enemero de terroristas y colaboradores que se han marchado a diferentes pases de AMRICA latina, fundamentalmente a Venezuela. Seguene explicaron fuentes de la lucha antiterrorista. Durante las leaptimas semanas se ha detectado CEMO, a través de abogados de la izquierda a Berchale. Algunos de estos huidos se han interesado por sus causas judiciales. Quieren saber en Cusituach y en este en sus sumarios, si siguen reclamados y si sus causas han prescrito o no. Los analistas interpretan que estos movimientos demuestran CEMO la estructura etarra es, totalmente descompuesta. Cada uno es, tratando de buscarse su salida. Apunta un especialista, entienden que la gran mayoría de los etarra reclamados no tiene intensión de volver, que viven fuera de Europa muchos de ellos con identidades falsas. Pero esas consultas de los abogados a Berchales apuntan a que hay un reducido enémero que trata de conocer su situación porque lo que quiere es volver a ESPA. El perfil de estos leaptimos es el de miembros de ETA sin delitos de sangre, con acusaciones por colaboración o con V en culos con los movimientos de apoyo a ETA. Rafael de Esu Sabiaga con Arnaldo Otegi, FLPR Simo de A18 Sal de R de Pris y N1 de los referentes de la izquierda a Berchale, el que fuera el eder del sindicato radical LAB. Rafael de Esu Sabiaga, que ha permanecido encarcelado como dirigente terrorista por tratar, junto a Arnaldo Otegi, de reconstruir la estructura de Batasuna a través de Bateragune. El tribunal entendí que ambos actuaron como dirigentes de ETA, Otegi cumplía antes la pena porque de Esu Sabiaga tarde unos meses MS en formalizar su entrada en prisiene, la justicia les consider dirigentes terroristas y no es el o integrantes en banda armada. El tribunal considera acreditado que formaban parte de un grupo escogido dentro de las filas de la izquierda a Berchale que en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA, en la que se hallaban integrados, deseaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas. Gracias por ver el video.